No sacamos nada con ganar los juicios, si es que no, de una vez por todas, terminamos con la división y con los conflictos que hay en Caimán. Aquí nosotros no estamos renunciando ni a ningún derecho, ni a ningún tema, ni a cualquier ocurrencia que se pudiera producir en el futuro, no. Lo que nosotros estamos resolviendo son dos problemas fundamentales que dicen relación con dos procesos que tenemos hoy día a día listos. Agua y seguridad. Que el mismo acuerdo, si se llega a validar al final de este camino, sea un acuerdo que nos haya ayudado a todos a poder mirarnos de otra manera, a recomponernos, a poder trabajar conjuntamente. Yo quiero que esta cuestión, a lo mejor, ojalá llegue a acuerdo para que podamos terminar con el conflicto, sobre todo entre nosotros y las comunidades. Pero siempre y cuando ese diálogo fluctúe en buenas intenciones de parte de la minera. Pero aquí no hay buenas intenciones de parte de la minera por lo que nosotros vemos. Lo menos para saber si existe una voluntad más o menos amplia de seguir con esta idea y de comenzar a trabajar. ¿Quiénes están de acuerdo con proseguir en esta vía? Nosotros no llegamos como negociadores. No es nuestro rol. No llegamos como garante. De hecho, hemos sido cuidadosos en decir que lo que nosotros hacemos es una pauta de observación solamente en base a aquellas cosas que nosotros trabajamos. Nosotros no generamos ninguna garantía ni generamos una pauta en el fondo que pueda decir ni que lo que se va a hacer, ni las pautas de acuerdo, ni nada. Nosotros dejamos un registro y observamos aquello que sucede. Primero, así como este acuerdo no puede significar que ustedes hipotequen sus derechos al futuro, o sea, si el acuerdo no puede significar que ustedes renuncien, digamos, a demandarnos, si nosotros nos mandamos a alguna embarrada, en fin, tampoco puede significar que nosotros dejemos de crecer. Toda la comunidad tendrá una solución a Caimán. Llevamos 15 años, ¿cierto? Uno más que otro, otro aluchado más que otro, y está la oportunidad de poder darle una solución a Caimán. Y no como personas que están de afuera, yo lo digo como caimaninos, podemos seguir en esto. Al tema de crecimiento, que compromete directamente el futuro de Caimán. No tan solo a las personas adultos mayores, que hoy día he escuchado en varias oportunidades que es una preocupación, sí. Pero yo también me preocupo qué pasa en 5, en 10, en 20 años. Creo que tuvo esa pregunta de venir a esto, a las personas que vendieron el pueblo, el dominó, ahí, a esa persona. Sí, porque, ¿por qué a nosotros, si hace cuántos años atrás pasó eso? A esas personas, ¿y sabes por qué tú a esas personas no se las preguntaste? ¿Por qué en ese tiempo tú no estabas acá? Y fui como tanto otra persona. Pero no quería regla para que el mar y ponelo. Claro, usted ponía por la traba, ¿no? Yo no estoy poniendo otra, ¿a qué le estoy poniendo otra, don Luis? Quisiera y le respondo. Porque no quieres tú que esto avance. Yo no estoy, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso, es conveniente, pero usted en el agua se ha ganado montones de veces. Pero yo personalmente creo que esto no es satisfactorio. No estoy diciendo que esto esté... Pero es tu criterio, don Luis. Nosotros el criterio que hicimos básicamente fue trabajar cómo ir a hacer el instrumento, o llamémoslo, el cuestionario que se le van a hacer a las personas visitadas. ¿Ya? Esto va a ser corto y preciso. No tengan miedo o no tengan dudas de amor, así solamente nombre completo y luz de las personas. En primer lugar. Y es más que nada la fecha que viven en Caimales. Nada más que eso tiene que ver el censo. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, votar como comunidad, que se retome la empresa que ya estaba de acuerdo, que ya ha trabajado más de 10 días, para así no demorar tanto el proceso. ¿Qué opinan ustedes? Que voten la mano alzada. Que voten la mano alzada a todos los que quieran que esta empresa siga trabajando, porque no nos podemos seguir demorando por un capricho de dos personas que al final yo sé que van a llegar igual acá. Tenemos dos acuerdos respecto a este tema. Uno es que, obviamente, yo creo que está por sentado que la Asamblea está apoyando el censo y que es importante que todos ustedes ayuden a que el censo se lleve de buena manera y ojalá que todo el mundo abra la puerta. Y que hagamos entender que por el hecho de abrir la puerta no está ahí apoyando el acuerdo, sino que está ahí solamente siendo parte de que le incluyan a la asamblea de que eres caimarino o no. Estamos sentados acá, haciendo este intento por llegar a un acuerdo que le ponga fin a los juicios, pero también fin a la división que hay en Caimales. Yo necesito, necesito, lo dije en una reunión anterior, pero necesitamos nosotros como compañía tener la convicción de que estamos avanzando, avanzando, aunque sea un poco, pero no, por lo menos que no estamos retrocediendo y dividiendo más a la gente. Tanto a mí personalmente como a mucha gente puedo también tener el mismo pensamiento. Hay un tema que divide al pueblo, hay un tema de la plata, del dinero. Es un tema que en el fondo ha generado división en el hecho del monto que propone la minera a Caimales por el aporte familiar. La gente la ha pasado mal, se ha esforzado en los paros, en diferentes temas. Si aquí no vamos a destruir a nadie, hemos trabajado con los abogados OSA siempre, y hoy día lamentablemente hoy día este tema nos tiene un poco contrariados, pero no vamos a quitar mérito a esto. Estamos llegando a un acuerdo, yo creo que la minera debiera pensarlo bien y aumentar esos 6.000 millones de pesos que está ofreciendo. Esa es la rara cosa de que hay el tema que hay cierta división en eso, en ese es el punto que hay. La minera debiera pensarlo bien. La minera debiera pensarlo bien.